Bueno, muchas gracias Juan Luis por acompañarnos. Quizás la primera pregunta que se puede hacer a alguien, ¿verdad? ¿Cómo le podemos explicar al mundo, Juan Luis, que el gobierno de Guatemala detuvo a uno de los periodistas de más renombre de tu país? Me refiero a José Joven Zamora. En Guatemala lo que se está produciendo en este momento es una especie de retaliación o de venganza. O sea, digamos, el péndulo ha llegado al extremo opuesto exactamente en el que se encontraba en el año 2015 cuando se arranca por medio de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y por medio del Ministerio Público en esa época dirigido por Tel Maldana, y se persigue a una gran cantidad de personas corruptas. Ahora lo que estamos exactamente es frente a la venganza o frente a la retaliación de estas personas y de estos grupos que están buscando quién se las debe. Y entonces han iniciado una campaña muy dura en contra de antiguos fiscales que procesaron muchos casos de corrupción, antiguos jueces que autorizaron y que sancionaron muchos de esos casos de corrupción, y en contra de periodistas. José Rubén es en este momento el caso más notorio y, por supuesto, que es el más llamativo. Es la figura más galardonada y reconocida en términos de periodismo en este momento en Guatemala, pero no es el único. La Fiscalía está acusando a José Rubén de haber recibido 200.000 quetzales de forma ilícita, pero en su primera comparecencia él dijo que rechazaba la acusación y que se trataba de un montaje y señaló directamente al presidente. ¿Cuál es el fondo de esta acusación? A ver, es difícil porque todavía el Ministerio Público no ha hecho claro cuál es la acusación concreta que tiene en contra de José Rubén. Ha hablado solamente de una declaración de un ex banquero, muy corrupto por cierto, que ya fue procesado por un caso importante de corrupción en un banco no estatal, pero con presencia del Estado en Guatemala. Y esta persona dice que él le entregó 200.000 quetzales, que son poco más o menos 25.000 dólares estadounidenses, a José Rubén. Él dice que fue por motivos de chantaje. José Rubén dice que fue un préstamo que le hicieron y que él puede demostrar que, por ejemplo, ese dinero inmediatamente lo ingresó a las cuentas del periódico y que lo utilizó para pagar costos del periódico. Pero nosotros no conocemos todavía cuál es la acusación completa del Ministerio Público en contra de José Rubén porque ayer mismo se suspendió la reunión, la diligencia, y se acusó, el Ministerio Público acusó a los abogados defensores de José Rubén de haber participado en la trama del encubrimiento, dicen ellos, de este presunto préstamo. Una de las primeras medidas que tome el Ministerio Público fue ordenar el embargo de las cuentas del periódico. ¿Qué impacto directo tiene en este medio de comunicación? ¿Puede seguir operando? No, no puede seguir operando administrativamente. No puede en este momento, por ejemplo, pagarle a sus reporteros o cobrarle a sus anunciantes, que tiene muy pocos. Este es un golpe muy duro para el periódico. Y sin embargo, creo que el periódico va a lograr resistirlo porque cuenta con solidaridad de una parte de la sociedad y porque cuenta con mucha convicción de parte de su redacción. El periódico, para que lo entiendan tus oyentes, es el diario que en Guatemala publica con más frecuencia hechos de corrupción atribuibles al actual gobierno y a los gobiernos anteriores. Es un medio muy valiente que se dedica constantemente a estar revisando las cuentas del Estado y a estar explicando, por ejemplo, que los diputados constantemente logran que sus empresas de construcción sean las que ganen la mayor parte de los concursos simulados de construcción de obra pública en el país. ¿A qué está apostando esta fiscalía? A callar a uno de los medios, sino al medio más importante, al que más aguijonea, al que más cuestiona, al que más refleja todo el tiempo la corrupción del sistema. Lo que tenemos nosotros en este momento, y vuelvo a tu primera pregunta y a mi primera respuesta, lo que tenemos es un retorno del sistema de corrupción por todas sus anchas. Establemente recobrando el poder, han logrado cooptar el sistema judicial, no voy a decir que por completo, pero casi por completo. Han logrado controlar casi completamente la Fiscalía General, el Ministerio Público, y tienen las Cortes, tanto Corte Suprema como Corte de Constitucionalidad. Nosotros lo que tenemos es una concentración gigantesca de poder en un grupo político que está conformado por diferentes partidos, pero que en términos generales los mueve el mismo objetivo, es el del enriquecimiento por la vía rápida, vía el manejo de fondos públicos. Ahora, la Conferencia Episcopal denunció, no sé si fue ayer, que hay miedo en Guatemala y que la Fiscalía está dominada por una fundación contra el terrorismo. O sea, pregunto, ¿qué incidencia tiene esta fundación, digamos, en las decisiones que pueda estar tomando el gobierno actual de Guatemala? Tiene tanta incidencia esta fundación, por ejemplo, que cuando los postuladores, que son básicamente los decanos de las facultades de Derecho del país, estaban eligiendo la nómina para que el presidente desde ahí escogiera uno y designara al nuevo Fiscal General de la República. Cuando ellos vieron que siete de los quince postuladores se negaban a votar a favor de la actual fiscal, ellos plantearon un recurso legal por medio del cual se hacía punible que estas personas no votaran por la fiscal. Y al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad les exigió votar de esa forma a los postuladores. Finalmente, los siete postuladores que se oponían se vieron amedrentados y terminaron votando a favor de esta señora que inmediatamente fue reelecta por el presidente. Eso solo para explicarte una parte de la cooptación del poder que hay en Guatemala. Pero en términos generales, lo que vos estás viendo es una concentración gigantesca de poder y la utilización de ese poder para garantizar la impunidad a quienes en este momento están aprovechándose de los fondos públicos, pero también a quienes ya habían sido sancionados y ahora están viendo beneficios. Por ejemplo, José Rubén Zamora dice, mi acusador es una persona que tiene retenidos por parte de la fiscalía poco más o menos 4.5 millones de dólares en sus cuentas personales. A cambio de procesarme a mí, dice José Rubén, él va a obtener el levantamiento del embargo de sus cuentas. Ahora, todo este ambiente hostil contra la prensa independiente en Guatemala, ¿cómo está impactando en el resto de colegas? ¿Cuál es el ánimo que hay entre el resto de colegas? Hay una impresionante solidaridad y hay una impresionante determinación de no dejarse avasallar. Sin embargo, debo decir que también hay miedo. Y luego, normalmente vemos a la prensa desde la ciudad de Guatemala y la vemos desde el centro del poder. Hay una persecución gigantesca hacia la prensa en los departamentos, en las diferentes provincias. Me preocupa enormemente lo que está ocurriendo en regiones como en Izabal, por ejemplo, en donde se ha dictado orden de captura contra un periodista. Se ha allanado sus viviendas. Hay un periodista en la ciudad de Jalapa que se encuentra bajo amenaza y su medio ha sido prácticamente cerrado y le han cortado todas las vías de financiamiento. Mucho de lo que vemos en Nicaragua ocurre en Guatemala si querés a menor escala y no de una manera tan estructurada como se está dando en Nicaragua. Pero nuestro mayor temor es que vamos rumbo a constituir un modelo semejante al nicaragüense. Eso es lo que te iba a preguntar. Una de las primeras reacciones, creo que fue el procurador el que lo dijo, es que temían que convertirse en una Nicaragua 2.0, si no me falla la memoria. ¿Por qué este escenario es tan temible para ustedes? Bueno, porque desaparecen prácticamente todas las garantías. Nosotros vemos con horror que los nicaragüenses que son acusados por el régimen prácticamente no tienen derecho a la defensa ni hay publicidad de sus casos. Eso todavía lo tenemos en Guatemala, al menos parcialmente, y debemos defenderlo con ahínco. Acá también tenemos cooptadas a las cortes y al sistema judicial. Pero todavía existen ciertos resquicios por medio de los cuales uno se puede salvar. Yo mismo, cuando fui perseguido, le pedí junto con mi abogado a una juez que conocía los casos en contra de este ex ministro de Comunicaciones, que con exara mi caso, porque ella tenía los antecedentes de todos los casos de corrupción que se conocían de él, la juez aceptó. Y ahora me encuentro también acusado por haber solicitado algo que es absolutamente legal. No, para nosotros entrar en esta ruta es sumamente peligroso, porque nos vemos reflejados en ese terrible escenario nicaragüense. Oye, cuando nosotros vemos que se están cerrando medios como las radios de la diócesis de Matagalpa, o por ejemplo, que se está persiguiendo y cerrando básicamente a pequeños medios de televisión por cable en localidades muy pequeñas nicaragüenses, vemos que realmente hay una idea de imponer un discurso único y de permitirle a la sociedad solo informarse por medio de las fuentes oficiales. Ahora, ¿cómo han reaccionado los otros sectores? Porque ya hablamos de la reacción de los colegas y, digámoslo, empresarios. ¿Cómo han reaccionado los otros sectores frente a esto? El empresariado, aunque inicialmente se mostró exigente del debido proceso, en el caso de José Rubén Zamora, pronto pareció alinearse. El poder está muy concentrado en Guatemala, y el propio empresariado, que es muy fuerte en el país, pareciera estar, voy a decir, entre amedrentado y complacido con la forma en la que se está manejando la cuestión pública en el país. Amedrentado porque, sí, una decisión administrativa del gobierno puede afectarles en intereses que representan muchos millones de dólares. Pero, por el otro lado, complacido porque, en términos generales, yo creo que nuestras élites nunca se han apropiado de los valores democráticos. Guatemala es un país en el que tenemos al 50% de la población viviendo entre la miseria y la pobreza. Uno de cada dos niños padece desnutrición crónica. Nosotros no tenemos un sistema de salud pública que atienda al 100% de la población, mucho menos más allá del 40%. Nuestra seguridad social solo alcanza para el 17% de la población. Y nuestro sistema educativo es realmente una vergüenza que no les da capacidades para competir a los hijos de las personas que no tienen la fortuna de poder pagar colegios privados. Y vos no ves que haya, de parte de las élites, un reclamo o una exigencia hacia el Estado para que eso varíe. También Guatemala es un país enormemente racista con un 46% de población indígena. Eso pesa, por supuesto, en el ánimo de muchas personas y de muchas personas favorecidas por el sistema. En Guatemala no hay una reflexión respecto a cómo se ha constituido el orden social que nosotros tenemos, que básicamente proviene de la colonia y luego de consecutivos privilegios que han sido otorgados por administraciones que, por ejemplo, han repartido tierras de comunidades indígenas entre favorecidos por el régimen. Y estoy hablando de periodos históricos tan cercanos como finales del siglo XIX e incluso hasta mediados del siglo XX. Por supuesto, Guatemala es un país que tiene muchísimos conflictos agrarios, pero ¿cómo no va a tenerlos si hace apenas 100 o 150 años estaba quitándole tierra a comunidades indígenas para entregárselas a unos señoritos que hoy son accionistas de banco? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿oíste? Y toda nuestra solidaridad. Gracias, gracias Octavio. Gracias por prestarle atención a lo que ocurre en Guatemala. Y cuando vos decís solidaridad, si con alguien tenemos que ser nosotros solidarios, es con los nicaragüenses. Un abrazo para ustedes y gracias por recibirme hoy. Otro para vos. Gracias.